¿Qué pasa si me quieres traicionar? Así que me quieres traicionar Así como tantos otros me han traicionado a lo largo de mi carrera No te hagas problema, yo estoy acostumbrado a tratar con traidores Pero eso sí, de frente no me vas a meter balas jamás Porque los cobardes y traidores como vos Jamás meten balas de frente Te voy a dar la espalda, a ver si así te animas En un país de nudos se escucha un gran silencio No se percibe que algo va a pasar Detrás de lo sublime se esconde un nuevo engendro Que derramaba sobre la ciudad Adrenalina